Corriendo en la ciudad, como un perro al que hay que atar, sacudiendo los recuerdos sin poder volar, buscando a quien hablar, acechando en cualquier bar, solo huyendo del silencio extraña enfermedad. No hay más respuestas que las que tú mismo puedas dar, ya no hay más puertas por abrir, tampoco por cerrar. Estás perdido en la ciudad, volado una vez más, de noche en la ciudad, sin poder parar. Bolsillos de ocultar, mil pedazos de cristal, unos gramos de felicidad, no vienen mal. Tendido en un portal, esperando una señal, un motivo para continuar un poco más. La vida se desliza sobre heridas por curar, destellos de avenidas barren toda realidad. Estás perdido en la ciudad, volado una vez más, de noche en la ciudad, sin poder parar. El amor hoy tiene un precio que la carne ha de pagar. Las calles duelen como campos de ansiedad, ya no hay nada que esté escrito, ya no hay nada hasta el final. Y hoy estás perdido en la ciudad, volado una vez más, de noche en la ciudad, corriendo sin parar. Perdido en la ciudad, pegado una vez más, de noche en la ciudad, sin poder parar. Y en mil calles, y en mil bares, y en mis caras que olvidan, y en mil cares, y en mil bares, y en mil cares que olvidan, nadie, no hay nadie, no hay nadie más, no hay nadie más, nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más.